¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo blog. Mi nombre es Glosso y en el día de hoy voy a aprovechar pues para responder algunas preguntas que me habéis ido dejando en el canal, también por Twitter y para hablar de algunos temas que tengo aquí apuntados para que no se me pire la puta pinza porque ya sabéis que últimamente estoy fatal. Aparte, he pasado unas noches bastante malas, no sé si es que estoy resfriado, yo que sé, he estado tosiendo y eso, pero bueno, pues hago lo que puedo, ¿no? Así que he dicho, oye, pues ya que hay tantos mensajes y algunas preguntas que me habéis repetido bastante, ¿por qué no? En lugar de andar respondiendo, que también lo hago, la verdad es que intento responderos a todos, pero pues hacer un vídeo para contestar a todos aquellos que quizá tengáis la duda, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver. Sobre el tema del volante, bueno, voy a empezar hablando un poco de Assetto Corsa, tampoco quiero ser pesado en el tema, pero muchos de los mensajes que me dejáis son sobre Assetto Corsa, sobre los volantes y tal. Ya sé que muchos de los que me seguís no me seguís por Assetto Corsa, pero bueno, lo voy a hacer breve para que no sea pesado, ¿vale? Ya sabéis que hace poco tuve un problema con el volante que yo tengo, que es un Logitech Driving Force GT, no es la hostia ni lo mejor de lo mejor, pero me estaba funcionando bastante bien Y empecé a escuchar un ruidito, un pequeño ruidito que también me pasó en el anterior volante también de la marca Logitech Y a partir de ahí fue a menos, a menos, a menos. De momento, de momento está aguantando, pero ya os dije que de romperse, muy a mi pesar, tendré que invertir... Pues todos los ahorros que tengo, por desgracia, no son muchos, en comprar un volante nuevo y el elegido es el Thrustmaster T300RS Os voy a explicar por qué elijo este y no otro, ¿vale? No el T500, ni ningún volante de Fanatec, ni por supuesto ningún volante de Logitech Descarto los de Logitech porque ya lo dije, el sistema que utilizan para que el volante reciba la fuerza del motor es un sistema de engranajes Y son engranajes de plástico Sí, hay comentarios aquí que me dicen que el G25 o el G27, por ejemplo, Carlos Ruiz, dice que le ha metido mucha caña y que le sigue aguantando Sí, es posible que te aguante muchos años, depende, ya no es solo la caña en horas, sino la caña que le metas en sí Porque, por ejemplo, la modalidad de drifting, que ya sabéis, para los que no lo sepáis, es esta modalidad, ¿no? Esta forma de tomar las curvas siempre deslizando la trasera del coche Requiere de continuo contravolante, es decir, el volante está haciendo fuerza hacia un lado Te está tirando hacia un lado y tú tienes que contrarrestar esa fuerza Y esa fuerza se traduce en forma de palanca a través de las ruedas dentadas, ¿no? Hay una relación de transmisión, por así decirlo Hay una rueda dentada muy grande en el volante Y una más chiquitita y otra en el motor, ¿vale? Hace un inversor porque para que giren en el sentido que quiere girar hay que interponer una rueda Pero bueno, esto es otro tema que no quiero entrar en historias, ¿no? Entonces, al ser ruedas dentadas son de plástico y son una jodida mierda Porque tendrían que ser metálicas El problema de ser metálicas es que el ruido es mucho mayor Y que, bueno, pues cuesta más caro y tal Y yo lo entiendo, ¿no? El hecho de descartar el G27 El G25 es bastante difícil de conseguir Y el G27 es exactamente lo mismo, aunque cambian algunas cosas Es por el precio Si a mí me costase 125 euros un G27 Me iría un G27 El problema es que el que yo tengo ya vale 125 euros A mí me costó menos Ya os conté por qué, por el motivo Pero vale nuevo 125 euros Y el G27 lo encuentras por 200, 225, 230 euros El problema es que por 300 euros no llega a 300 euros Tengo el T300RS Y es un volante tecnológicamente superior Mucho más moderno No tiene tantos años Utiliza un sistema de correa de transmisión Es decir, que tiene unos rodamientos Tiene unas poleas Como en los coches Igual, exactamente lo mismo que un coche O que una moto Lleva unas poleas y una correa de transmisión Que pasa a través de esas poleas Y de ese modo transmite el movimiento La fuerza al volante Se rompe la correa Cambias la correa Se rompe un rodamiento Cambias el rodamiento Vas a donde sea Cualquier sitio en el que vendan rodamientos Sobre todo en tiendas de coches y tal Te miden el diámetro interior y exterior del rodamiento Y te dan un rodamiento nuevo Lo pones y a tirar El problema de las ruedas dentadas Es que son fabricadas Por una empresa Que las fabrica para Logitech Y te fabrica esas ruedas dentadas Y no puedes ir tú a una empresa Que fabrique ruedas dentadas Y comprar esa rueda dentada Y cambiarla Porque no las hay iguales El paso de los dientes El paso de los dientes Es la distancia que hay entre diente y diente ¿Vale? Se llama paso Se llama así Se mide Y se llama así Pero es muy difícil Yo las he estado buscando Y no las encuentro Entonces pues eso Es el motivo por el que elijo el T300 Un comentario A ver si lo encuentro Me voy a acercar un poquito aquí Porque tengo todo esto aquí delante Me dijo A ver un segundo Es que hay bastantes A ver Me dice Garicoit Sánchez Neila Espero haber pronunciado bien tu nombre Me dice Glosso yo le echaría un ojo al Fanatec CSR Es una opción más que interesante también ¿Vale? El problema del Fanatec CSR Es que sí Utiliza No utiliza el sistema de engranajes Pero es un volante Que me costaría en torno a los 300 euros Por mucho que el envío sea express Lo traen desde Alemania Tarda más en llegar Que desde aquí Desde España obviamente Y es un volante Que salió con Forza Motorsport 4 Y de eso ya hace unos años Es un volante Con menos fuerza Que el T300 Con Menos sensaciones Transmite menos sensaciones ¿No? Entonces pues Para gastarme el mismo dinero Prefiero tener el T300 Ir a la tienda y comprarlo O pedirlo por internet Y que a los dos días Este en mi casa Y poder seguir grabando Asetocorsa Porque No nos vamos a engañar Asetocorsa ahora mismo Es La serie Las series que tengo De Asetocorsa Son las que más reproducciones Tienen en el canal Tienen más repercusión Entonces yo no puedo Dejar tirado A tanta gente Por así decirlo ¿No? Ya que me he embarcado en esto Ya que me Me aventuro Y No sé cómo Decirlo ¿No? Si Si haces una cosa La tienes que hacer Y punto No puedes Proponerte hacer algo Decirle a la gente Que vas a hacer algo Y tirarlo Por tierra ¿No? Entonces Asetocorsa Yo sé que Aparte de La gente que se suscribe A mi canal Hay muchísimas Más personas Muchísimas más En torno a 7000 personas Al mes Que ven los vídeos De Asetocorsa Y Bueno pues Quizá también Siguen otras series Y hay gente que me sigue Por otras series O por la forma En la que comento Me lo decís mucho Todo esto es por el feedback Que me dais vosotros Que siempre os lo agradezco Muchísimo Sé que me seguís Por otras series O por como soy yo O por Porque se me va A la puta olla O no sé ¿Vale? Pero Asetocorsa Es una de las series Más importantes del canal Empecé con Asetocorsa De hecho Empecé subiendo Watch Dogs también Pero bueno Watch Dogs Vamos a olvidarlo Vamos a hacer así Y que le den por culo Y me da Un montón de Buenas sensaciones El poder subir vídeos De algo que me gusta Tanto como es La simulación Poder subir Asetocorsa Ya sabéis que salen Un montón de mods De coches De circuitos Y tal Y pues Os debo un poco En parte No es quizá así Pero os debo Un poco en parte El estar ahí día a día Entonces Cuando se me rompió El otro volante El DFP Mi mujer y yo Estuvimos corriendo Buscando otro volante Enseguida Para poder seguir Grabando al día siguiente Tardé dos días Pero por suerte Me parece que tenía Un par de vídeos grabados Y entonces No notasteis nada En esta ocasión Pues si pasa Y no lo tengo en el momento Y no tengo vídeos grabados Pues haré un vídeo Diciendo que Oye pues no puedo subir Durante unos días Asetocorsa Porque no lo voy a subir Con mando Obviamente Es Es que es Yo que sé Es que subir un simulador Con mando Es para Para que me deis Una patada en la cabeza Y me reventéis la boca No voy a hacer eso ¿Vale? No me lo permitáis jamás Subir un simulador Con un Jugando con un mando Es que es acojonante Más cositas Voy a Porque es que me lío hablar Yo me lío aquí a hablar ¿Vale? Yo le contesto de hecho A Garicoich Que es muy buen volante Pues no Pero lo que os he dicho Que es un poco antiguo y tal Y él me contesta Dice El Forza Motorsport CSR Más pedales CSR Te salen por unos 309 Con envío express Unos 350 Está bien Está bien Es un buen volante Que viene ya con el kit completo Con cambio y pedales Pero yo no necesito cambio Ni necesito pedales Entonces prefiero gastar un poco menos En un volante un poco mejor ¿No? Más cosas A ver Bueno Oliver Fernández Dice que Por la misma razón Que yo decía ¿No? De coger el T300 Dice Él pilló el T500 Por 350 euros La verdad es que es un muy buen precio Por 350 euros El T500 RS En vez del G27 Dice Dado que le meto mínimo Dos horas al día A eRacing O a eRacing No cojo el T500 Porque Yo no necesito más fuerza El T500 Comparado con el T300 Perdonad Los que no veáis Los que no os gusten Los coches y tal Pero quería hacer un vídeo Hablando un poco de todo Si queréis avanzar un poco En el vídeo Y luego voy a hablar De más cositas Sobre Life is Strange Sobre el problema Que ha tenido NVIDIA Con la 970 Sobre la nueva generación De las gráficas de AMD ¿No? Y sobre el tema De la mini recreativa Y algunas cosas más O sea Avanzar un poquito Aquí hay Para gustos colores Y para De todo un poco Para todos Para todo el mundo No sé que cojones Me pasa hoy En la puta boca Pero Me habéis entendido ¿Verdad? No cojo el T500 Porque tiene un Ford Feedback Mucho más fuerte Si es cierto Que es Bueno, mucho Es más fuerte Que el T300 Pero transmite Muchas menos sensaciones Y yo lo que necesito En un volante Es Que transmita Las sensaciones justas Y a A colación de esto Voy a hablar de otro tema Con respecto a Esto que estoy diciendo Y no necesito Que sea extremadamente fuerte Porque en realidad El volante de un coche No transmite Toda la fuerza Que transmite Quizá un volante Al 100% De Force Feedback ¿No? Dicho esto Se me ha ido El santo al cielo Ah Algunos de vosotros Me habéis dicho A ver Una Mira Por ejemplo Víctor Vera Me dice Una duda Glosso Al bajar los valores Del Force Feedback O del Damping Tengo que hacer Que la línea gris Ya sabéis Ya sabéis que Siempre en la parte inferior Derecha de la pantalla Tengo un recuadro Con el volante Se ve el volante Los ejes del embrague Freno y acelerador Y luego un eje Que es la fuerza Del Force Feedback Y eso se rellena Esa barra se rellena En color gris O en rojo Si hay clipping ¿No? En rojo Nunca En rojo Nunca Me dice Tengo que hacer Que la línea gris Al girar O coger baches Se llene lo máximo posible Sin que se ponga roja Para sentir Una mejor sensación En el volante O es recomendable Que no se llene del todo Vale Voy a contestar Ya le contesté Pero voy a contestar Aquí para todos La línea gris Cuanto más se llene Mejor Más sensaciones Más información Te va a transmitir El volante Pero Es preferible Que no se llene Del todo de gris A que aparezca De vez en cuando Un poco de rojo ¿Vale? A que se Parpadee en rojo La barra Porque en cuanto Parpadee en rojo La barra Es información Que no está Transmitiendo El volante Sino que está Realizando un Sobreesfuerzo Estás Perjudicando El motor Del force feedback Entonces es mejor Que se quede A mitad de la barra De gris Que no a que Sobrepase ¿Vale? No pasa nada Porque se quede A mitad de la barra Te va a transmitir Prácticamente La misma información Así que bueno Respondido este tema A ver Víctor Vera Me dice de nuevo En otra pregunta Dice ¿Qué pedalera y cambio En H usas? Es que yo también Tengo un Driving Force GT Y estoy planteando Añadir unos pedales Y cambio Bueno pues ya os he dicho Alguna vez Que mi pedalera Es casera Me la he fabricado yo A través de Tres pedales Thrustmaster Los he unido Y los he conectado A una placa Bueno en realidad Siempre lo que hago Siempre siempre Cuando cambio de volante En esta ocasión Como era otro Logitech Me ha valido No he tenido que hacerlo Pero cuando tenía El Thrustmaster La edición Del Ferrari Enzo Ya hablo De unos cuantos años Lo tenía hecho así Los pedales Normalmente Los pedales estándar Llevan un potenciómetro No llevan una célula de carga Es que no quiero Entrar en tecnicismos Pero bueno Una célula de carga Lo que mide es presión ¿Vale? Resistencia A mayor presión Mayor resistencia La placa de esos pedales Interpreta Ese valor de resistencia Y el juego O el simulador Reacciona Frenando más O frenando menos No sé si me he explicado bien ¿Vale? Pero más o menos Es lo mismo Un potenciómetro Frena más O frena menos Según el ángulo de giro Del potenciómetro Es lo mismo Si está así Y transmite una resistencia Y si está así Transmite más resistencia Lo bueno de la célula de carga Es que tienes que Sentir tú en el pie La presión Tienes que apretar mucho más ¿Vale? Y entonces en mis pedales Lo que he hecho ha sido Comprar unos Unos muelles De torsión Son unos muelles de torsión No son de compresión Los típicos muelles Que le quitas al boli Un boli Cuando haces click Y lleva un muelle en la punta Eso es un muelle de compresión Y un muelle de torsión Sería como una tijera Que cuando torsiona Hace una resistencia Entonces he comprado Eso estoy soltando un rollo Pero me estoy quedando a gusto Que te cagas Compré unos muelles de torsión Mucho más duros Y que me transmitan a mí Que me permitan Dosificar la frenada La aceleración Y el embrague Puedes comprar unos pedales Stand alone Os voy a explicar una cosa Por ejemplo En los Thrustmaster Que son quizá Los más completos En este sentido Fanatec también Pero Thrustmaster Está realizando Un ecosistema cojonudo Que pedales Cambio Y algunos accesorios más Son compatibles Con todos los volantes Que tiene en el mercado Ahora con el T500RS Con el T300 Con el TX300 Etcétera Hay pedales En caso del Logitech Si me estás viendo Víctor Vera En el caso del Logitech No, tienes que comprarlo Stand alone Sí o sí Lo suyo es comprar Siempre que usemos Simuladores O juegos de carreras En PC Comprar siempre Versiones stand alone Os digo por qué Una versión stand alone Es aquella versión Que tú enchufas Al USB del PC De manera independiente Al volante Tanto los pedales De manera independiente Como el cambio De manera independiente Es decir Tienes tres dispositivos Como tres mandos De juego Si los compras Específicos Para el volante Que no sean Stand alone Que se llama ¿Vale? Tienes que conectar Esos periféricos Tienes que conectar Los pedales El cambio Y el freno de mano Los tienes que conectar Al propio volante Y entonces El PC te reconoce Un solo dispositivo Lo único Pues con más botones O con más historias ¿No? Pues con tres pedales Con un cambio Y tal Un volante Con el kit completo Si los compras Stand alone Tienes una ventaja Muy grande Es decir A ti el día de mañana Se te rompe El volante Y tú puedes seguir Utilizando tu cambio en H Y tus pedales Tú cambias tu volante Mejor o peor El que a ti te dé la gana Comprar Y tú puedes seguir Porque son stand alone Se conectan De forma independiente Al USB En consola es distinto En consola Si jugáis con Playstation 4 O Xbox One Xbox One Con el T500 O sea Con el TX300 Tienes que comprarlos Siempre específicos Para ese volante Es decir No la versión stand alone Sino que tienes que comprar La versión que se conecta Al volante Para que la videoconsola Te reconozca Esos periféricos Junto con el volante Problemas de comprar Elementos stand alone En PC En simulación Ningún problema Desde hace muchos años Desde hace muchísimos años Desde el Dodge Viper Racing Desde Indianapolis Desde hace un montón de años De hace muchos años La tana de años Ya me estoy sintiendo Hasta viejo Me voy a ir Porque me estoy aquí Me estoy deprimiendo Reconocen varios periféricos Es decir Para que lo entendáis Yo podría usar Para un mismo jugador Dos, tres, cuatro Cinco mandos Los que sean ¿Vale? Y asignar a cada botón Imaginad que tengo Cinco mandos de Xbox 360 Conectados Al PC Los simuladores Reconocerían los cinco mandos Y los podría asignar Los cinco mandos Todos y cada uno De los botones De los cinco mandos Los podría asignar A un player A un jugador Lo mismo pasa Con los pedales Con el cambio en H Algo así Porque tengo aquí El cambio en H Que ya os lo enseñaré Bueno, eso ahora Lo comento Los puedo asignar Todos A mi jugador ¿Vale? A mi corredor En Assetto Corsa A un piloto Solo A mí ¿Vale? Yo tengo los pedales Conectados al volante Pero el embrague El freno de mano Que lo tengo aquí Que no sé si se No sé si se oye Bueno, lo tengo aquí Sujeto a la silla Y el cambio en H Y el cambio en H Los tengo conectados A otra placa A una placa Que he cogido yo De otro mando De un mando Y he conectado ahí Pues todo lo que tenía Que conectar Vía USB Vía puerto paralelo He hecho unos Unos cuantos conectores El freno de mano Como es No es progresivo No es Un potenciómetro Ni es Hidráulico También se pueden hacer Hidráulicos Pero no quiero entrar En esto Porque podríais flipar Un poco El freno de mano Lo tengo conectado Por un jack A ver si lo tengo Por aquí Aquí ¿Puedo? ¿Saldrá esto En cámara? A ver Aquí Este Este es el conector Del freno de mano Que tengo hecho En la caja de conexiones La caja de conexiones La tengo con Seis botones También Para poder configurar Todo Pues lo que sea Yo que sé Presión de frenado Alante y atrás Lo que yo quiera configurar Lo malo Lo malo Es que en juegos de carreras No en simuladores En juegos de carreras Me pasó por ejemplo Con el VRC3 No está preparado Para reconocer Varios periféricos Es decir Que ni el freno de mano Ni el embraga Ni el cambio en H Me lo reconoce De forma stand alone Si fuesen conectadas Al volante Es decir Si fuesen específicos Por ejemplo El TH8 Que es un cambio en H Que hay para los volantes Trashmaster O El T3P Que es la pedalera Que tiene tres pedales Tiene embrague, freno y acelerador Si van conectados Al propio volante Si te los va a reconocer Bueno Eso Teniendo en cuenta Que el juego de carreras Siempre hago la distinción Estoy hablando de juegos de carreras Esté preparado para usar embrague Por ejemplo Forza Motorsport Tiene la opción De usar embrague De hecho yo Como el embrague Creo que era La B Voy a coger aquí el A La A Creo que el embrague era la A Bajar marcha a la X Y la B subir marcha Pues yo en el volante Que tenía de Madcats Con la misma pedalera Que uso en PC Le hice un conector USB Al embrague Y lo conecté al botón ¿Vale? Funcionaba como un interruptor On-off ¿Vale? Pero me funcionaba como un embrague No era progresivo Como tengo conectado al PC Pero funcionaba Dicho eso Tened siempre en cuenta Que juegos de coches De carreras Juegos de coches Need for Speed Test Drive Y yo que sé Barnout Y todos esos juegos de coches El URC Y todos esos juegos de coches No son simuladores Son juegos de coches ¿Vale? Simuladores son R-Factor R-Factor 2 Air Racing Assetto Corsa Etc 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 Dicho esto Voy a hacer un vídeo Sobre mi pedalera Y un vídeo Del cambio en H Haré primero un vídeo Sobre la pedalera Y más adelante Haré un vídeo Sobre el cambio en H Porque el cambio en H Ahora está sin recubrir Es la estructura Simplemente Está muy feo Es más feo Que pegarle un padre ¿Vale? Es muy feo Más feo Que el fari chupando limones Es más feo Que un pie Es feo de cojones Es feo Muy feo Es funcional Pero es feo Muy feo Muy feo Entonces Cuando tenga Lo tenga recubierto Todo con las láminas De aluminio Tengo que fabricar Unas placas de aluminio Para tapar Los circuitos integrados Y todos los conectores Que hay dentro Todo el cableado Y tal Y lo recubriré A su vez De lámina de carbono Cuando esté bonito Y a mi me parezca Que esté bonito Lo enseñaré De momento No quiero enseñaros Una puta mierda Porque no voy a enseñaros Una mierda Así que lo dicho Haré un vídeo Sobre la pedalera Y sobre el cambio en H Más cosas Porque creo que me habéis dejado aquí Me estoy acercando un montón A la cámara Y con este melón No tengo la cabeza tan grande Es el pelo Es que el pelo Os voy a hacer una confesión Confesión de gloso Aquí ¿Por qué tengo estos pelos Y no tengo el pelo corto? Porque La peluquera A la que siempre iba Chapó el chiringuito Y desde entonces No he ido a ninguna otra Puta peluquería ¿Por qué? Porque la vez que fui A otra peluquería Me cortaron el pelo Como en los putos años 90 Con una corona aquí Que dije Me cago en la puta de oros ¿Qué coño has hecho? Luego tuve que llegar a casa Y cortarme yo el puto pelo ¿Vale? Entonces Como estoy hasta el nabo De ir a un peluquero Y que hagan lo que le salga De la polla Quiero que me lo cortes así No como te salga del nabo a ti Pues me estoy dejando El puto pelo largo Hasta que encuentre Una peluquería a la que ir Pero me da mucho miedo Y mucha pereza ¿Vale? Así que por eso salgo Con estos pelos Y si no por eso salgo A veces con el gorro puesto Es una confesión Que tenía que hacer Más cosas Víctor Vera de nuevo Es que es nuevo en el canal Y hay que entenderlo Me pregunta Si podría hacer un vídeo Explicando como hacer El punto tacón Bueno pues lo digo aquí Si queréis aprender Técnicas de conducción Entre ellas el punto tacón Os invito Técnicas de conducción Que valen para la vida real ¿Vale? No solo para simuladores Son técnicas de conducción Que valen para la vida real Hay técnicas de conducción deportiva Técnicas de conducción segura Técnicas de conducción evasiva Técnicas para realizar drifting ¿Vale? Os invito a que veáis La serie de Assetto Corsa Escuela de Drift Oscar Macías Gómez Oscar Macías Gómez Es que no me quiero dejar nada En el tintero Si me dejo algo Os pido disculpas Oscar Macías Gómez Dice ¿Dónde puedo encontrar El setting de este juego De Assetto Corsa? No lo llames juego Por favor Es un simulador Ya he explicado La diferencia entre juegos De carreras Y simuladores Por favor Hay que hablar Con propiedad El setting para el T300RS El vídeo que hice El tutorial que hice Para configurar el volante Vale para todos 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 los volantes Ya expliqué Que hay volantes Que transmiten más sensaciones Y hay volantes Que transmiten menos sensaciones Pero el 90% De esas sensaciones Que transmiten No son realistas No son Lo que transmite El volante en realidad Sino que te transmiten Otras sensaciones Que no puedes sentir Como por ejemplo El balanceo de la suspensión La vibración De los baches Etc Hay muchísimas cosas Que no se transmiten En la vida real Al volante Sino que se transmiten A tu cuerpo Por ello Hay transductores Que son unos altavoces Que no suenan Sino que vibran Que de hecho En un futuro A lo mejor Si me da la vena Me fabrico uno Porque si se puede fabricar Y ya os enseñaré Como si se fabrica Si me quiero fabricar uno Te vibra la silla Vale Si tú pisas un piano Por la derecha Pues te vibra Por el lado derecho Si pisas un piano Por la izquierda Te vibra por el lado izquierdo El motor Te vibra por todas partes Cuando entra el ABS Te vibra el cuerpo También O te vibra el pedal de freno Que ya hice Un force feedback De ABS En el pedal de freno Pero tuve un problemilla Lo tuve que quitar Porque lo tenía hecho En el volante antiguo Que me ahogo Bueno Dicho esto Vete al tutorial Si quieres verlo Y ahí te configuras Tal cual Explico también Las diferencias Con Thrustmaster Y te lo configuras Que más Que más Vale Vale Pues yo creo Que Que por hoy En cuanto a preguntas Y respuestas Está más que bien A ver Vale Bueno Calamede Me pregunta Que Por último Esta es la última pregunta Que Que tipo de Track IR Seguimiento de la cabeza Utilizo Ya Hay un vídeo en el canal También explicando Cual uso Utilizo FaceTrack No IR Es un software gratuito Que utilizas con tu webcam Con la que estoy grabando Ahora mismo La webcam Tiene que ser compatible Yo tengo la Logitech C270HD Y funciona perfectamente Y te funciona con Un mogollón de simuladores Con todos los simuladores Creo Y con mogollón de juegos Como Arma 2 Y un montón de juegos más Dicho esto Ya Que no sé ni cuánto tiempo llevo Llevo un huevazo de tiempo Y va a ser un vídeo Bastante largo Voy a pasar al siguiente tema Me he hecho aquí un microguión Porque no se puede llamar Ni guión Tengo que hablar Sobre Life is Strange Algunos de vosotros Me habéis preguntado Que 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 tipo de juego es Que os ha gustado Que si ya se ha acabado En 3 capítulos No se ha acabado En 3 capítulos Es un juego Episódico Es decir Como los de Telltale Games ¿Vale? Que es la La desarrolladora esta Que Que hace los juegos De The Walking Dead De Juego de Tronos De Wolf Among Us Etc 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 Es un juego Episódico Desarrollado por otra No tiene nada que ver Con Telltale Games Son 5 episodios Y esto que hemos hecho Estos 3 capítulos Son de De Crisálida Que sería El episodio 1 ¿Vale? En marzo Creo que sale El segundo episodio Y supongo que durará Otros 3 capítulos Y los tengo adquiridos O sea Que los vais a tener Porque he visto Que os están gustando bastante Que hay bastante gente Que los está viendo Y pues eso No os voy a dejar tirados Con la serie No se va a acabar aquí Es simplemente Que tengo que esperar El siguiente capítulo Deciros que Si lo queréis adquirir Los episodios Creo que son 5 Se venden por separado A 4 y pico O a 5 pavos Pero si los compras Todos de golpe Te valen Los puedes encontrar En torno a 17 20 euros ¿Vale? Si los compráis en Steam Me parece que vale 19 Con algo Y te regalan uno Así que bueno Que lo sepáis Que esto es cortito Que Life is Strange No se ha acabado Además Me está dejando Un buen sabor de boca Y al final es Te deja ahí Que quieres más ¿No? Sobre No se si hablar sobre este tema Porque ya se está haciendo Muy largo el vídeo Pero bueno Sobre la NVIDIA 970 Ha habido un problema Y es que esta gráfica Dijeron que venía Con 4 GB de RAM No es del todo incierto Pero la realidad Es que viene fraccionado Es decir Viene con 3,5 GB Por una parte Y con medio GB Por otro lado Y hay un problema Que cuando se usa Por lo que he estado leyendo Que es Que cuando se usa Más de 3,5 GB de RAM Utiliza la otra Y es muy lenta Y va a pedales Y crasea todo Y se va a toda la mierda ¿No? Muy mal por parte de NVIDIA Por haber tapado un poco esto Muy mal por parte de NVIDIA Por haber dicho En un principio Que lo iban a solucionar A través de software Y mal por parte de software Y mal por parte de NVIDIA Por después decir Que eso no se puede solucionar A través de software Obviamente Porque es La arquitectura Del hardware ¿No? Entonces Bueno Dicho esto Mal por parte de NVIDIA Pero aún así Es un buen pepino De gráfica O sea Seguro que es una gráfica Bastante Bastante buena No sé Yo la tenía a vista Pero no sé Qué voy a hacer Porque si se me acaba Estropeando el volante Eso una cosa U otra No puedo comprar las dos cosas Entonces tendré que esperar A ver qué le pasa a mi volante Si aguanta Aguanta Y si no Pues intentaré adquirir Una gráfica Pero Me voy a esperar A nueva remesa de AMD Que es lo siguiente Que os quería comentar Porque sale la serie 300 Y ya sabéis que yo tengo Bueno Si no lo sabéis Os lo digo ya Yo tengo la 270X Dual X Overclockada Va muy bien Estoy muy contento con ella Y pues si hay 270 280 290 La nueva generación Supongo Suponemos A los que nos gusta Este tema Que será pues 370 380 Y 390 Con un porcentaje Superior de De potencia De capacidad De potencia De rendimiento En general A ver cómo salen De precio Ya haré un vídeo Sobre el tema Pero De momento estoy contento Con la gráfica que tengo Y voy a aguantar Hasta Ya os digo Hasta que AMD Anuncie sus gráficas Y dependiendo Del precio Pues a lo mejor Adquiero una 290 En lugar de la nueva serie 300 Ya os hablaré un poco del tema Deciros que Siento retrasarme con el tema De la mini recreativa Pero los botones Me llegaron Antes de ayer Los botones que tengo aquí Los podéis ver One player One player Como mola Tengo unos cuantos Todos los colores Que necesito Son 7 en total Más 4 De 16 milímetros Que son pulsadores Más pequeños Pues 2 para pinball Y los 2 delanteros Que son para Insert coin Y salir Del juego O del emulador En cuestión Y lo dicho En cuanto tenga Un momentito Si puedo Este fin de semana Ya tengo las plantillas Aquí Que no sé si A ver Un segundo Tengo aquí Las plantillas De la máquina Para recortar Tengo también Realizadas las artes Para imprimir En vinilo Y no sé Si os lo enseñaré Con ya las artes Puestas en la máquina O si os lo enseñaré Tal cual Va a ser blanca Y el mando De control Pues no sé Si lo recubriré Con algún tipo De vinilo O no sé Pero de momento Para enseñaros El mueble Un poco Y tal Porque muchos Me estáis diciendo Que tenéis ganas De verla ya Y yo también Tengo ganas De tenerla aquí Ya puesta Y echarme unos vicios Así que Nada más Por último Por último Quería aprovechar Este vídeo Para felicitar Para el señor Javier Muñiz Por esos más De mil suscriptores Ha llegado A superar La barrera De los mil suscriptores Un canal Que os recomiendo Mucho Javier Muñiz Intentaré dejaros En la descripción Un enlace A su canal Tiene vídeos Muy variados Tiene blogs Muy variados Tratando varios temas Y sobre todo Dando consejos Muy buenos Que os recomiendo Muchísimo Que vayáis a verle Joder Es gratis Solo tenéis que hacer Un clic Y si os gusta Por supuesto Suscribíos Y ya está Pero sobre todo Aprovecho Un saludo Javier Enhorabuena Por esos mil suscriptores Espero Alcanzarte pronto Y lo dicho Nada más Vamos a dejar El vídeo de hoy Por aquí Muchas gracias A todos por verme Suscribíos al canal Si quieres estar Al día de las series Activas como Assassin's Creed 2 Tenemos sombras de Mordor Sobrevive Novato Las que tenemos De Assetto Corsa Vendrá Life is Strange Y muchísimo más Dale like Comentad y compartid Que se agradece Y hasta el siguiente vídeo Adiós